¿Cómo sería la vida en Marte? Parece que todos tienen a Marte en mente en estos días. La NASA quiere enviar humanos al planeta rojo para 2030 y SpaceX quiere llegar allí incluso antes, con planes de tener personas allí para 2024. Marte es un tema favorito en Hollywood, con películas como The Martian y Life, de este año que exploran lo que podríamos encontrar una vez que finalmente lleguemos a nuestro vecino celestial. Pero la mayoría de ellas no abordan las preguntas más importantes. Una vez que lleguemos allí, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo sobreviviremos a largo plazo? La atmósfera de Marte es principalmente dióxido de carbono. Además, la atmósfera de Marte equivale aproximadamente al 1% de la atmósfera de la Tierra al nivel del mar. Eso hace que llegar sea complicado. ¿Cómo llegará allí la NASA? ¿Cómo podemos esperar sobrevivir con tales probabilidades? Ideas de aterrizaje, antes y ahora. Viajar a Marte es solo la primera etapa del viaje. Cuando la Tierra y Marte estén más cerca el uno del otro, el viaje durará solo 260 días. Una vez que lleguemos allí, el desafío será aterrizar en la superficie del planeta. ¿Qué tipo de sistema de aterrizaje llevará a nuestros astronautas y colonos a salvo a la superficie? En 2007, los científicos consideraron cuatro posibles soluciones para llevar a los astronautas a la superficie. Una idea fue un sistema de aterrizaje con cuatro patas basado en el Lunar Lander. Este sistema podría brindar la opción de aterrizar y despegar del planeta rojo. En segundo lugar, el sistema SLS, o Sky Crane Landing System. Usaría sistemas de población para bajar rovers y otros equipos a la superficie. Este sistema puede descargar, cargar y despegar nuevamente. El tercer diseño discutido fue un sistema de aterrizaje con bolsa de aire, que se basaría en un cohete que reduce el empuje sobre la superficie del planeta, así como una bolsa de aire para que aterrice el equipo. Sin embargo, esta no sería la mejor opción para las personas. Por último, los científicos consideraron Touchdown Sensing. El equipo detecta la superficie y el lugar de aterrizaje y compensa en consecuencia. Diez años después, los científicos tienen otras muchas ideas sobre cómo aterrizar misiones tripuladas en Marte. Según Richard Rick McGuire Davis Jr., subdirector de Ciencia y Exploración y codirector del Estudio de Sitios de Aterrizaje Humano en Marte de la NASA, los aterrizadores tendrán que sumergirse profundamente en la atmósfera marciana y bordear la superficie más cerca de lo que hemos hecho en el pasado, ya que la atmósfera marciana es más espesa cerca de la superficie. Cuando se le preguntó acerca de los métodos tecnológicos anteriores mencionados, dijo El módulo de aterrizaje es tan pesado que muchas tecnologías no funcionarán. De hecho, para reducir la velocidad, dependeremos en gran medida de los aviones a reacción. ¿Cómo de pesadas serán las misiones tripuladas? Se requiere esta tecnología de retropropulsión supersónica para poder llevar la nave espacial de 20 toneladas métricas proyectadas a la superficie de Marte. A modo de comparación, el rover Curiosity pesaba solo una tonelada métrica. Vivienda construida para durar La NASA ya está considerando qué tipo de vivienda necesitaremos para sobrevivir en la superficie de Marte. Seis empresas comenzaron a diseñar posibles prototipos de hábitat en 2016 y se espera que los prototipos estén terminados en 24 meses. Es probable que todos estos hábitats tengan algunas cosas en común. Deben ser autosuficientes, estar sellados contra la delgada atmósfera y ser capaces de albergar vida durante periodos prolongados sin el apoyo de la Tierra. Para tener una idea de qué esperar, piense en la ISS, la Estación Espacial Internacional. Realmente nos ha enseñado una gran cantidad de lo que se necesita en un hábitat del espacio profundo, dijo Davis. Necesitaremos cosas como control ambiental y sistemas de soporte vital, ECLSS, sistemas de energía, puertos de acoplamiento y esclusas de aire para que la tripulación pueda realizar caminatas espaciales para reparar cosas que se rompen o para agregar nuevas capacidades. Espere que un equipo grande y robusto viaje a través de las estrellas a Marte durante la primera misión tripulada. Lo que sea que usen los astronautas, debe estar listo para el largo viaje. Davis también planteó una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo se necesita para cada miembro de la tripulación? ¿Te imaginas pasar meses en un mismo lugar, rodeado de las mismas paredes día tras día? ¿A qué distancia tendrían que estar para mantener a raya la claustrofobia? En los días del transbordador espacial, las misiones duraban entre 7 y 15 días. Y no había mucho espacio para cada miembro de la tripulación. En una estación espacial, donde los miembros de la tripulación están a bordo durante mucho más tiempo, normalmente 6 meses, hemos descubierto que los miembros de la tripulación simplemente necesitan más espacio. Según esta lógica, es posible que las bases habitables en Marte requieran más pies cuadrados para los habitantes. La ciencia ficción también hace un gran trabajo ayudando al público a imaginar cómo será esta futura misión. La película reciente The Martian retrató el tipo de hábitats que la NASA está investigando para Marte. Nueve piezas de tecnología que se muestran en la película son precisas para el tipo de equipo que usarán los astronautas del planeta. Crecimiento Mantener los suministros de alimentos y medicinas abastecidos en Marte es la mejor manera de hacer que un hábitat sea autosuficiente. Pero con una atmósfera delgada y poca luz solar, puede ser difícil hacer crecer algo. Las hojas artificiales diseñadas para trabajar en condiciones duras podrían ofrecer una solución para los primeros auxilios. Estas hojas, hechas de caucho de silicona, pueden tomar un poco de luz solar y convertirla en energía suficiente para impulsar las reacciones químicas necesarias para fabricar medicamentos y otros compuestos. El investigador principal Tim Noel, profesor asistente de la Universidad Tecnológica de Einhoven, dijo El dispositivo recolecta energía solar y la vuelve para emitir a una región de longitud de onda que es útil para la química dentro de los canales. Tiene la capacidad de hacer las condiciones de reacción uniformes donde quiera que estés. En otras palabras, puede usar la luz solar durante el día en Marte, aunque esté potencialmente expuesta a rayos ultravioleta más dañinos. Los canales dentro de la hoja están protegidos porque su dispositivo puede volver a emitir la energía que recolecta en una longitud de onda más segura, lo que permite que se lleve a cabo cualquier proceso químico. Esto podría ser útil cuando la irradiación en un determinado planeta es demasiado energética. Dado que la luz está básicamente en todas partes, teóricamente puede usar esa energía para comenzar a fabricar las moléculas requeridas, ya sean productos farmacéuticos, agroquímicos o combustibles solares. En este momento, el azul de metileno se está utilizando como fotocatalizador para producir medicamentos. El trabajo de un catalizador es acelerar una reacción, por lo que el azul de metileno permite a los científicos producir medicamentos más rápido de lo que podrían hacerlo sin él. Tim y su equipo están trabajando duro ahora para hacer un conjunto diverso de reactores. Esperan tener el dispositivo a bordo para el viaje a Marte. La naturaleza nos ha dado las herramientas perfectas para sobrevivir en casi cualquier lugar. Solo necesitan un poco de ajuste para sobrevivir fuera de la Tierra. Cuando piensas en astronautas en Marte, ¿qué te viene a la mente? ¿Te imaginaste un planeta rojo que se vuelve verde con el tiempo y la continua colonización humana? Desafortunadamente, esos días están muy lejos en el futuro, si es que suceden. Durante la entrevista, Davis explicó que la terraformación tiene la connotación de que los humanos crean otro cuerpo planetario, como Marte, similar a la Tierra. Pero en realidad, se trata de que los humanos cambien su entorno para que sea más favorable a nuestra necesidad. ¿Qué significa esto? Los primeros viajes a Marte solo incluirán lo esencial. Uno de los primeros objetivos de la NASA para sus astronautas es aprender a vivir en el planeta. Dado que difiere mucho de la Tierra, la supervivencia es una habilidad importante que deben dominar los astronautas. La base inicial probablemente incluirá un hábitat y un laboratorio de ciencias. El interior de estos módulos será muy parecido a la estación espacial, pero habrá diferencias. Un ejemplo que dio Davis incluyó la prevención de que el polvo tóxico ingrese al hábitat y al laboratorio. La vida microbiana es otra amenaza para los astronautas. Sin más investigación sobre el planeta, la NASA no puede decir con certeza qué peligros podrían amenazar la vida humana. Con esto en mente, todos los científicos involucrados en la misión a Marte considerarán estos y otros riesgos potenciales. Una vez que la base de la NASA esté bien establecida y los astronautas aprendan los conceptos básicos de supervivencia, las cosas se vuelven más interesantes. Eventualmente, dado que cuesta tanto enviar cosas desde la Tierra, querremos cultivar en Marte. Una granja será realmente un invernadero para proteger las plantas contra el desafiante entorno marciano, dijo Davis. Ten en cuenta que el suelo marciano no es como el suelo de la Tierra. Carece de orgánicos, los materiales biológicos en descomposición que las plantas necesitan. Afortunadamente, contiene los minerales que requieren. Davis dijo que su equipo llama a este suelo regolito y deberá limpiarse de algunos materiales tóxicos. Los científicos de la NASA pueden hacer el trabajo. Resumen. Marte ha capturado la imaginación de los humanos durante décadas. Estos planes son solo el siguiente paso en el proceso de llevar la misión a Marte desde el piso del salón a una misión financiada con una fecha de lanzamiento. La NASA no es la única que tiene los ojos puestos en Marte. Otros ya están ideando sus propios planes para el planeta rojo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que estamos más cerca o más lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no dudes en darle clic a la campanita para saber más sobre el ansiado planeta rojo.